Ya Ya no aguanto más sin verte Yo aquí quisiera tenerte Ya no puedo estar sin ti Yo maldigo ese día Que te fuiste vida mía Ya regresa por favor Yo Como he extrañado tus besos Las caricias que me hacías Hace falta tu calor Y a Diosito le he pedido Que ilumine tu camino Y que puedas regresar Sé Que tus ojos han llorado Olvidemos el pasado Y volvamos a empezar Tú sabías que te marchabas Mi corazón te llevabas Mi alegría y felicidad Recuerdo que me decías Ese día que te ibas Nunca te voy a cambiar Pero no sé qué ha pasado Tu teléfono has cambiado Y no me quieres amar Y no me quieres amar Por sin ti No No Pensé que te marcharías Para nunca más volver Ay que cruel es el destino, tal vez este es mi castigo Ya jamás volverte a ver Ya jamás volverte a ver